Música Yo fui a defender algo que es mío, es una nena que no entiende, es una nena inocente Música 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 Cuando me mandan las capturas yo las abro, me pongo a mirar y la verdad que no lo podía creer, lo queríamos no Música Hice eso, cambié mi perfil, puse una foto de perfil más o menos que llame la atención al pibe Y bueno, al empezar manda mensajes Música Música Y uno como papá, viste, se pone loco, no le estaba mandando mensaje a mi nena, me lo estaba mandando a mí Música Música Le digo, vos estás esperando a Preciera, no? Si, me dice, se sorprendía, digo, sabés quién soy yo, loco, el papá, le digo, y ahí no le perdoné Música 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 Música